¿Cuál es el técnico de la selección de Costa Rica? ¿Su impresión de este juego contra Argentina que se pierde 4 por 2? Bueno, sí, fue un juego bastante intenso de principio a fin. Sabíamos que Argentina, su selección mayor, es un equipo fuerte, de mucha dinámica y que nos iba a presionar. A raíz del tipo de juego que hicimos los dos, pues sabíamos que era de mucho desgaste. Y bueno, a raíz de algunas desatenciones de marca, pues nos anotan dos goles y no pudimos revertir el marcador. Tuvimos tres claras, muy claras para poder anotar, pero bueno, vamos a tener que seguir trabajando en ese aspecto, en el aspecto mental de ellos, de la presión.